Al mejor fútbol de cantera, al fútbol de la fábrica y a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión, División Honor Grupo Primero, Jornada 3, el Real Madrid Infantil B se va a enfrentar al Complutense Alcalá, o lo que es. Vamos con los 11 iniciales de los dos equipos, empezando como siempre por el nuestro, el del equipo de Juan Carlos Duque y de Jesús Vargueiras, con Iván en portería, Nandi, Darío, Marcos y Fer en defensa. Por delante Hugo, le acompañan a Sier y Luis Marí, una banda para Padilla, la otra para Juan Carlos, arriba Carlos. Ese es el 11 inicial que presenta hoy el Infantil B del Real Madrid, ante este Complutense Alcalá, Diego de los Mozos, que va a jugar con Iker en portería, Pinilla, Sergio Íñiguez y Segade en defensa. A Belén maneja el equipo junto a él, James y Omar, una banda para Lomas, la otra para Mozos, arriba Rubén. Es el 11 inicial del rival de hoy del Infantil B, Confiarse. Sí, una temporada la que inicia este Infantil B, pues muy... Pero ha metido bien el cuerpo, cuidado el error de Iker en la salida, se la va a llevar el Real Madrid dentro del área, puede llegar el primero y está en banda izquierda Juan Carlos, hace un recorte, la puede poner, la pone Juan Carlos, el cabezazo, llega el remate de Padilla para Carlos, no le llega, pero el disparo final se va alto, el remate de Acier se va a saque de portería, ataque coste la presión, falló Iker en el despeje por esa presión, lo aprovechó Juan Carlos que se sacó ese recorte y al final Padilla que intentó la dejada y el remate final de Acier que... Genera mucho peligro, pero que en muchos casos y en el partido de hoy va a estar muy solo, así que bueno, un partido que hay que madurarlo poquito a poco. Cuidado que él recibe la pelota dentro del área, peligro, gol... ¡Gol del Real Madrid! Llega el primero del partido, el ataque por la parte izquierda, el remate, vamos a ver lo repetido como Carlos, mete bien el cuerpo, se va con el regate y ahí no tiene problema en meter su séptimo tanto de la temporada en tres jorradas, vaya racha que lleva Carlos, el de Quintenar de la Orden para hacer el 1-0, minuto 5 de partido, se adelanta ya el Real Madrid. Víctor se está convirtiendo en un jugador muy importante para este infantil B, ya no se hablaba muy bien de él, por eso ha fichado por el Real Madrid, viene del Getafe, los tres los ha jugado titular, ¿no? Este chico... Cuidado, cuidado, peligro, 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 se va a quedar solo dentro del área, intenta quitarle la pelota, Fer, mete el centro, ha tapado bien, Iván Vázquez, que envía el balón a córner, pero cuidadito con lo de Rubén Vega, está mostrándose muy peligroso, con capacidad de regate, ahí aguantó bien el envite de Fer, que fue suficiente para que la posición donde tiene la pelota, Fer, Fer que la deja para Juan Carlos, mete por dentro, qué bien se ha girado Luis Marí, Luis Marí que mete en profundidad para Carlos, Carlos deja correr la pelota, arranca velocidad, vaya cambio de ritmo, la puede poner, el recorte de Carlos, la pone atrás, qué buen balón, deja pasar, ha sido el remate, la parada de Iker, jugadón del Real Madrid, defensiva del Real Madrid, con Carlos arrancando, rompiendo la defensa, parándose, rompiendo y tocando atrás, qué bien deja pasar ahí, la pelota Luis Marí, el remate. Y Darío Toscano, que físicamente son fuertes, cuidado. El balón desde la parte derecha, va a intentar despejar el balón que le queda a Hugo. Acaba Hugo, que va a disparar. ¡Qué pena! Él le ha ido por muy poquito a Hugo, ese remate. Hoy quedó el defensor, Víctor, vamos a ver la repetición, ahí hace el control, Hugo, y el disparo. Un viejo como la baja, es el portero, yo creo, ¿eh? Sí, sí, es el portero. Ahí hasta seis jugadores del Complutense Alcalá dentro del área, las indicaciones de Juan Carlos Duque a sus chavales, ahí la pone Mozos, va muy cerradito al segundo palo, cuidado, peligro, ha tocado Iván Corner, ha tocado Iván porque ahí había dos o tres jugadores con mucha envergadura, y es entre ellos, que es el más alto del Complutense Alcalá, la ponen muy bien Mozos, ¿eh? Y esa era la jugada, ¿eh? Vé del Real Madrid, cuidado. Corre y con mucha velocidad, tiene peligro Rubén Vega, Rubén Vega que mete el centro, el balón dentro del área, cuidado, se queda solo, qué bien lo ha hecho, sale Iván, otro recorte enorme, cómo ha aguantado Iván después de la... Y parecía una buena decisión. Lo hace muy bien, Iván, aquí vemos, da tres pasos para adelante, y luego le lees. Vendas, el equipo que... Cuidado, 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 que ya está Carlos, mano a mano de Carlos, 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 no perdona, no perdona, gol, 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 gol. El killer del Infantil B que vuelve a mojar, que vuelve a meter el segundo para... Además despeja un poquito el peligro con respecto al Complutense Alcalá, se pase a la espalda, controla con el muslito, levanta la cabeza, ve la posición de Iker, se la coloca a un lado inapelable, el segundo de Carlos que lleva 8 en 3 partidos, golazo del Infantil B2-0. Segunda oportunidad, clara que tiene, segundo gol, todo lo que coge para adentro y luego lo que genera, sobre todo cayendo a ese lado izquierdo para sus... Por migración de Marcos, ha habido un cambio táctico, está Marcos de medio centro, ya le ha visto, cuidado con Carlos que se va a revolver, ¿para dónde Iker?, madre mía, qué peligro tiene este chico, qué bien lo ha hecho, cómo se ha revuelto, qué velocidad de movimientos, pero está muy... De nuevo la jugada, cómo maneja su cuerpo, cómo se queda en la frontal, Padilla, con Asier, con Luis Marí, el balón dentro del área, sale Iker, se la ha comido, gol, el gol de Padilla de cabeza que midió perfectamente dónde iba esa pelota, Iker que no midió bien la salida, mata a placer el 3-0, llegamos al descanso con este tercer gol del Real Madrid, que ahora sí pone mucha tierra de por medio, ante el computense Alcalá, el gol de Padilla que pone el 3-0, de momento al descanso, Pérez, cuidado con esa acción, Reina que sale en velocidad, Reina que puede llegar, Reina que dispara, y la parada, mucha seguridad del guardameta del computense Alcalá, qué bien, esperó el fallo, no midió bien el defensor del computense Alcalá, se marchó, le agarró lo suficiente, los consiguió el Real Madrid en la primera parte, en esta segunda, el computense Alcalá que quiere, cuidado, esa salida a balón, tiene la presión al Real Madrid, a pelota de Lomas, Lomas que va a probar fortuna, cuidado, al larguero, el remate de Lomas que, probó fortuna desde muy lejos, con buena para su equipo, muy mala para nosotros, aquí se equivoca Marcos Álvarez en la salida a balón, y luego yo creo que le había adelantado, toda la intención, buscar por arriba, y la pega muy bien, y que hace que, bueno, pues que no sea una temporada fácil, y los datos así lo demuestran, bueno, pues llegamos al final con ese 3-0, gracias a ti Víctor, un placer, hasta la siguiente, sigan en Real Madrid Televisión, el mejor fútbol de cantera, enseguida a las 12, del KDTV, con Flutense Alcalá, hasta la próxima.